Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo del momento en el que estés viendo este videotutorial sean bienvenidos a Clara Networks en este video vamos a aprender a acceder a nuestro correo electrónico utilizando webmail cuando nosotros contratamos un hosting, un servidor de hosting para alojar nuestro dominio o nuestro sitio web estos proveedores de hosting por lo regular nos ofrecen una herramienta para gestionar cuentas de correo electrónico esta herramienta se llama webmail el proceso para crearnos una cuenta de correo electrónico en nuestro servidor empieza desde el momento en que nosotros accedemos al cPanel de nuestro hosting yo ya estoy dentro de él en este cPanel nos vamos a ir a la sección de correo electrónico damos clic en cuentas una vez estando en cuentas vamos a crear una cuenta nueva vamos a ponerle el correo electrónico de prueba arroba el dominio que tenemos en mi caso es claranetworks.net la contraseña debe contener ocho caracteres o más debe tener una letra minúscula una letra mayúscula un carácter especial y un número entonces vamos a colocar una contraseña con esas características ahí está acuérdense siempre de anotar esa contraseña en un lugar seguro para evitar detalles en lo posterior podemos asignar una cuota de de buzón o de espacio para este correo electrónico podemos seleccionar también que la cuota sea ilimitada creamos la cuenta acá tenemos el correo electrónico recién creado y desde acá puedo acceder al correo electrónico pero nosotros en esta práctica lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a colocar en la barra de dirección nuestro nombre de dominio seguido de dos puntos y el puerto 2096 esta dirección nos va a dirigir al webmail en dirección de correo electrónico vamos a colocar el correo electrónico que acabamos de generar o el que te asignen a ti networks.net y la contraseña que nosotros acabamos de colocar en un lugar seguro podemos desde acá seleccionar un idioma específico e iniciar sesión una vez que hayamos iniciado sesión vamos a poder ver que podemos utilizar cualquiera de los tres clientes de correo electrónico que nos ofrece nuestra nuestro proveedor en este caso tenemos el cliente de correo electrónico llamado Hort que es un cliente muy completo y con bastantes opciones tenemos otro cliente llamado RoundCube es un cliente ligero con una interfaz fácil de utilizar y por último tenemos este cliente de correo electrónico Squiret Mail es un cliente más austero en funcionalidades pero con una interfaz más sencilla se recomienda yo he probado en lo personal el cliente de en medio el RoundCube y es el que vamos a utilizar en caso de que ustedes quieran utilizar siempre este cliente y que ya no les aparezca esta ventana para seleccionar alguno u otro seleccionen Set As Default accedemos a este cliente y vean ustedes la interfaz muy parecida a los clientes de correo electrónico que nosotros ya hemos utilizado como Hotmail Gmail o alguno otro del lado del lado izquierdo tenemos la entrada o el buzón de entrada borradores correos enviados la carpeta de spam y la papelera de reciclaje vamos a crear un correo electrónico para que vean ustedes que es realmente muy sencillo vamos a redactar colocamos un destinatario vamos a probar con un correo electrónico que yo tengo y que utilizo de manera personal vamos a colocar en asunto este es un correo de prueba en el mensaje vamos a colocar lo mismo este es un correo de prueba enviado desde webmail desde acá puedo adjuntar un archivo vamos a adjuntar un archivo uno que no pese mucho acá tengo un archivo y lo subimos una vez que cargue el archivo vamos a darle click al botón de enviar para que el mensaje sea enviado desde este cliente a correo electrónico que yo utilizo normalmente y que acá coloque como destinatario enviar voy a irme a gmail que es donde tengo mi correo electrónico y vamos a ver si ya nos llegó ese correo después de esperar un par de minutos podemos ver que el correo que nosotros enviamos desde webmail ha llegado sin ningún problema a la bandeja de correo electrónico en este caso a una cuenta de correo electrónico en gmail abro ese correo electrónico y vemos el asunto el cuerpo del correo y el archivo que nosotros habíamos adjuntado entonces esta es la forma en como nosotros creamos una cuenta de correo electrónico accedemos mediante webmail a esa cuenta de correo electrónico escribiendo nuestro nuestro dominio seguido por dos puntos y el puerto 2096 ahí colocamos nuestro correo nuestra contraseña y nos va a enviar a el cliente que nosotros queramos elegir en este caso el cliente que yo estoy utilizando para esta prueba es el cliente romcube que la verdad está muy muy interesante bueno es todo por este video espero que te haya sido de utilidad en caso de que tengas alguna pregunta o duda puedes mandarme un correo electrónico a osclosito 10 arroba gmail punto com o escribir tu pregunta en este en este video no olvides suscribirte a mi canal y darle click en el botón de me gusta a este video nos vemos en el próximo video y